Cuanto queda? Cuanto queda? Quien tiene el tiempo? Quedan 10 mas o menos. Dale Juancho dale! Dale que estudo! Dale que viene que estudo! Presion! 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 Hey! Come on mate! Yellow car ref! 16! Come on slow down mate! 8 falta no? Pablo? No! La segunda bola la agarre uno de Catimba! Fuera! 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 Tranquilo! Tranquilo! Tranquilo, tranquilo Easy, easy, tranqui, tranqui Easy, easy Cuidado Sin falta, sin falta Bien Tomo Con la punta del botín En medio En medio Eso No, no No, amarillo por eso Para un poco Se lo llevo por delante Pero como lo hace falta ahí Pero no es la amarilla Vamos Catipa, vamos Mecho 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 No Se quivo 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 Cuáralos Felipe, cuáralos Cuáralos la barrera Se quivo Se quivo Se quivo Se quivo Se quivo Juntos 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 Que partido No Pero ese gol Sinceramente me gustaría Creo que ni siquiera lo filmé Porque no entendía que pasaba Se quivo Se quivo Salgan, salgan Presión, presión Presión, presión ahí Buena, buena, buena ¡Vamos! ¡Qué grande Pantera! ¡Vamos! 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 ¡Concentrados con la marca! ¡Hay dos! ¡Hay dos ahí! ¡Más sacada! ¡Más sacada! ¡Más sacada la concha de tu hermana! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡Tengo un paro cardíaco ya! ¡Qué grande! ¡Tomo! ¡Vamos! ¡Sale! 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 ¡Tranquilo! ¡Despacio! ¡Mira su mate! No creo que quede más ¡Gasten el tiempo! Marce, hay que controlar la pelota Hay que controlar la pelota ¡Dale que queda poco! ¡Vamos chicos! ¡Dale! 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 ¿Y eso que fue? ¡Mano boludo! ¡Mano! ¡Mano! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja equipo! ¡Baja! 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 ¡¡Mano! ¡Arrastrate! ¡Terminó! ¡Vamos! Termino a ese, termino a ese Vamos, terminale, hijo de puta Dale Va solo, va solo ¡Fuera, fuera! ¡Vamos Marce! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vaya Ricardo, vaya! Puta ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Seventín, hijo de puta! ¡Eeeeh! ¡La concha de tu madre! ¿Qué haces, hermano? Número Seventeen, eres una madre ¡Cuidado, Paul, hermano! ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Marcelo! 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 ¡Boludo, permítela que le hizo, el hijo de puta! ¡Seventín, hijo de puta! ¡Eeeeh! ¡Fucking bastard! ¡Móstréselelo! ¡Móstréselelo! ¡Parce! ¡Parce! ¡Andra! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Solip! ¡Eso hay que mostrar! ¡Solip! ¡Solip! ¡Sí, Solip! ¡Fuck! ¡Solip! ¡Para, para, para! ¡Señor! ¡Tenela ahí! ¡Tenela ahí! ¡Correte! ee... mira eh shut up no se puede mostrar eso eso le pego sin el pelo que esta en la camara eh? ya cobramos a favor ya ganamos eh no que miras eh despacio despacio eh where's going man? ¡Está en la cama, madre! Boludos, la verdad te deja caliente, ¿eh? Sí, boludo, sucio de mierda, boludo. No, pero eso es muy mala leche. Una cosa es que trabar fuerte. Otra cosa es pasear de mala leche. Sí, sí, mala leche total, boludo. ¡Mala leche, boludo! Qué gana levantarlo en pala, boludo. Qué gana, boludo. Si no te gusta jugar, vay a casa, hermano. ¡Acaba el árbitro! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos Catimba, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Por la cámara quiero que pasen, chicos! ¡Por acá, por acá! ¡Por acá, por acá! ¡Un saludo, un saludo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Richard! ¡Ricardo! ¡Por acá, un saludo! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Bien Pantera, eh! ¡Bien Pantera! ¡Chau, chau! ¡Vamos! ¡Todo por la cámara, por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vamos, papá! ¡Por acá! ¡Dale, carajo! ¡Bien Pantera, Pantera! ¡Vamos! ¡Cuál dale, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Tomo! ¡Tomo te faltó! ¡Saludos! 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 ¡Vamos, papá! ¡Por acá! ¡Todo por acá! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Huevo! ¡Vame! ¡Bien! ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Te faltó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Partidazo, hermano! ¡Partidazo! ¡Por acá! ¡Partidazo! 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 ¡Muy bien, ven! ¡Muy bien! ¡A vos te gusta la cámara, ¿sabes? ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡El héroe! ¡Venga! ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! ¡Me voy contento! ¡Me voy contento! ¡Me voy contento! ¡Que los vine a ver, loco! ¡Qué partidazo! ¡Bueno, vos no! ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo! ¿Qué te pasó? ¿Arrugaste vos, boludo? ¡Arrugaste? ¡Felix! ¡Y qué pasó! ¡¿Y qué pasó el empujón? ¡Sale a la casa de él! ¡El piranillo me comió! ¡Muy bien! ¡Qué partidazo! ¡Que bien! ¡¿Y tú cómo va la pena hacer? ¡Vaní, no! ¡Vaní, no! ¡Todo en el chavo ya! ¡Vaní, sí! ¡Vaní, sí! ¡Vaní, sí! ¡Vaní, sí! ¡Vaní, sí! ¡Vaní, vaní, vay! ¡Vaní, vay! ¡Vaní, vay, vay! ¡Val, vay, vay!